Hace 5 que empezamos. ¿De qué te ríes? ¿Pero de qué te ríes? ¿Parece mamá una payasa con esto? Te como. Hola a todos, bienvenidos al canal Un Día Más. Si eres residente, muchísimas gracias por volver. Y si eres nuevo, ya sabes, dale al botoncito rojo que dice suscríbete. Hoy os traigo un vídeo nuevo y este vídeo es para la sesión de ¿Qué opino de? Y en el vídeo de hoy lo que os voy a hablar es de esta mascarilla que se llama Glam Glow. Y en concreto es la blanca y es la que es para las imperfecciones y demás. Esta mascarilla llevo un montón de tiempo queriendo haceros una review y unas primeras impresiones. A ver qué es lo que me parece porque mi amiga Packer & Kiss, si no lo pronuncio mal, os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Y también su canal porque se ha abierto un canal hace poquito y también os dejo su cuenta de Instagram. Me dijo que era una pasada, que funcionaba muy bien y que ella no tenía apenas puntos negros y que sin embargo le había sacado un montón. Y dije, vale, yo tengo la piel fatal, como ya lo sabéis, tengo muchísimas imperfecciones, así que necesitaba tener que tener esta mascarilla. La mascarilla vale, en concreto la podéis encontrar en Sephora, vale 50,50 euros, una barbaridad. Yo antes de comprarme algo he querido probar una muestra porque Miriam también tenía una muestra, así que lo que hice fue pedir una muestrecita a Sephora y fue esta la que me dieron, es de, os digo cuántos mililitros tiene, bueno, no tiene mililitros, es de 10 gramos y nada, vamos a probar a ver qué tal va, a ver qué tal. Os voy a hablar un poquito de ella, a ver qué es lo que dice en Sephora. Vamos a coger la chuletita del móvil. Ayuda a combatir las imperfecciones cutáneas más frecuentes en un lapso de tiempo muy corto para una belleza inmediata. Lleva una mezcla de 6 ácidos que ayuda a controlar los problemas de piel, cerrando el tamaño de los poros y mejorando la elasticidad cutánea. Extrae y encierra el exceso de sebo, bacterias y tocinas, cosa que a mí me viene muy bien porque yo tengo mucha grasa y también tengo los poros bastante abiertos. Dice, ¿para qué tipo de piel? Para las pieles con imperfecciones. Perfecto, creo que soy la modelo perfecta porque tengo mucha grasa, tengo muchas imperfecciones y tengo los poros súper abiertos. Y esto es lo que te dice que si utilizas como mascarilla facial, tiene una media de unos 17 usos, una media de 17 usos el bote, y si lo usas en pequeñas zonas, tiene como mil usos. Y dice que es un tratamiento que es dos en uno, que es mascarilla y es foliante. Así que bueno, vamos a probar qué tal va. Y se me ha olvidado un espejo, así que voy a tener que ir a por el espejo. Vale, pues ya es con mi espejito, lo voy a poner aquí. Como veis, hoy hemos cambiado de escenario y me he venido a mi habitación de matrimonio y como podéis ver, por aquí hay cositas de Martín y demás, así que... Hoy me apetecía grabar aquí y sí, estoy en pijama. Vale, la mascarilla es negra, completamente negra. Me voy a recoger el pelo porque si no la puedo liar muy parda. Y yo concretamente me la voy a aplicar en... Pues no sé, creo que en verdad en toda la cara, pero voy a aplicarme primero en la zona más conflictiva que tengo por si no me llegase. El olor es una especie como de menta eucalipto y es bastante fuerte. Yo para los olores soy bastante pesada y no me suelen gustar que huelan mucho. No me gusta que las cosas tengan mucho perfume. Así que vamos a ver si aguanto porque estas cosas me dan dolor de cabeza después. Voy a acercar un poquito la cámara. Como podéis ver, esta es mi piel. Tiene bastantes imperfecciones y pues eso. Tengo muchas manchitas. Estos que veis que parecen manchitas no son manchitas, son pecas que salen a la raza negra. Que son como las de Morgan Freeman y espero que en un futuro no me salga. Y tengo los poros muy abiertos y demás, así que... Vamos a aplicarla. Es súper, súper suave y cremosa. Se extiende muy, muy bien. Pero extremadamente bien. Vale, más o menos me lo he aplicado en todas las zonas que más programática tengo. O sea, es casi todo. Y me ha sobrado. Noto que me ha sobrado bastante aquí dentro. Así que lo que voy a hacer es que no me voy a aplicar en el resto de la cara. Porque realmente en el resto de la cara no tengo los poros ni tan abiertos, ni tengo tanta grasa, ni tengo tantas espinillas en esta parte que es la parte de alrededor y demás. Y lo que voy a hacer es guardarme lo que me queda para aplicarme otros días en lo que es la parte más que nada de la nariz y la parte de aquí. De los cachetitos. Y nada, mientras que esto hace efecto, voy a esperar esos 20 minutos que dice la marca. Lo que voy a hacer es mirar Instagram, mirar Facebook y también pues me voy a poner a hacer una tortilla de papa. De carne del puchero, aprovechando las cosas. Esto es nivel madre total. Con moño, mascarilla y haciendo un puchero en pijama. O sea, madre, muy madre. Así que nos vemos en 20 minutitos. He de deciros una cosa y es que la sensación es de mucho frescor. Es un poquito rígida, pero he probado otras mascarillas que son muchísimas más rígidas. Y al principio cuando me la está aplicando me escocí un poquito. Un pelín. Pero se me ha quitado. Supongo que a lo mejor es normal. No lo sé. Hola chicas, ya han pasado 20 minutos. Como podéis ver se ha secado completamente la mascarilla. Quizá ha pasado un poquito más, unos 25 más o menos. Pero es que me ha liado a hacer la tortilla. Que tengo muchas ganas de comerla. Nada más que estoy pensando en el olor que está echando. Y también Martín se ha despertado y está justo ahí. Seguramente lo escuchéis. Bueno, así que ya ha pasado el tiempo y la verdad es que es bastante, bastante increíble lo que vais a ver ahora de cerca porque os lo voy a acercar un poquito. Pero antes quiero que sepáis esto. Vale, yo ya os he avisado de que vais a ver algo que es bastante fuerte, asqueroso, pero lo estáis viendo bajo vuestra responsabilidad. Ok, si queréis quitarlo lo entiendo. Aunque merece la pena ver el review, ¿vale? Intenta aguantar hasta el final. Bueno, mi hijo se ríe de mí, como lo podéis escuchar. Tiene apenas un año y se ríe de mí por verme estas pintas y decir, vaya madre la que tengo, qué mierda se está haciendo en la cara. Así que bueno, voy a enfocarlo un poquito más. Ok, ya enfocado, como veis en la parte de aquí no tengo apenas nada, veis que lo que me ha sacado ha sido muy poco. En la parte quizás de aquí tampoco, pero si veis, fijamos en la parte de la nariz es increíble, increíble, increíble lo que tengo en la parte de la nariz, de la frente y de la barbilla. Es muy, muy fuerte. Todos estos puntitos negros que vais viendo, más oscuros, de un gris más oscuro, todo eso es toda la porquería que yo tengo en estas zonas concentradas. ¿Vale? Son todo esto que yo tengo aquí concentrado y es muy fuerte que yo tenga toda esta mierda. Y mirad toda la mierda que me ha salido con la mascarilla esta. Estoy flipando. O sea, es que es muy fuerte, ¿eh? Mirad, 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 mirad. Voy a secarme un poquito más para que os dé un poquito más de asco. Ahí, ahí. Mira, 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 mira. Oye, oye. Mira, qué bonito. Bueno, chicas, ya me lo he retirado. La verdad es que se retira bastante fácil. La piel la tengo súper, súper, súper suave. Y me ha sorprendido eso, que se pudiese retirar tan bien porque tengo otras mascarillas que no se retira tan fácil y que tengo que estar bastante y siempre le acabo dando con la manopla para quitarme todo lo que hay. Eh, un momento. Así que esta la verdad que es bastante bien y estoy bastante contenta en ese aspecto. Eh, cosas que no me han gustado de la mascarilla, pues es que huele mucho a un carito. Y a mí, ya sabéis que las cosas que llevan perfume, si las llevo mucho tiempo después me calzan. Y entonces estoy todo el tiempo ahí con ese olor que no me hace mucha gracia. Pero bueno, es algo que puede pasar. Eh, no dejo de tocarme la cara porque es que me lo noto increíble, ¿vale? Increíble. Increíble. Os voy a acercar un poquito más para que veáis cómo ha cambiado del antes y el después. Esta es mi piel, como veis, totalmente ya limpia, nueva. Y la verdad es que si me miro en el espejo, me veo la verdad es que la piel mucho, mucho, mucho más mate. Eso sí que es verdad. Y también noto que los polos tienen un poquito más cerrados. En cuanto a si me ha eliminado puntos negros, sí que noto que me ha eliminado puntos negros. La verdad es que bastante de la nariz, de la frente también que noto algo. Aunque realmente esto es un tratamiento y para ver realmente los efectos que pueda hacer, tiene que ser algo constante. En una sola vez no vamos a ver todo lo que pueda hacer. Pero así de primera, la verdad es que estoy bastante contenta. Y me pensaría comprármela, pero es que son 50 euros que veo una barbaridad de caro. Así que no sé qué haré. Supongo que iría por otra muestra. Bueno, pues este es el review de la Glam Glow y la verdad es que bastante contenta. Con estos 10 gramos me ha sobrado para hacerme otra vez y quizás para alguna más solamente en la nariz. Así que muy contenta y muy bien. ¿Tú quieres salir en cámara? No. Martín dice que quiere salir en cámara. ¿Qué hago? No. Bueno, venga, os lo enseño. Y va. En fin, que ya hemos terminado. Y nada, que muchas gracias por volver a verme. Si te ha gustado, comenta abajo qué es lo que te parece. Si le has probado, también comenta abajo. Besito. ¿Y a mamá le ha dado un besito? A mamá. Qué asco. Qué asco, ¿verdad? Qué asco la mamá, ¿no? Qué asco. A mi hijo le da asco y le doy mucha gracia también. Así que, bueno. Bueno, pues me lo voy a enjuagar todo. Una vez que me lo enjuague, me vuelvo aquí, os lo enseño bien. Y vemos qué tal, ¿no? Uy, es que da mucho asco. Bueno, pues ya me he enjuagado la cara. Me gustaría haberlo hecho durante vuestras, pero resulta que estoy en la cámara sentada y es posible que lo hubiese enjuagado absolutamente todo. Deciros que ha sido muy fácil de retirar, que usando otras mascarillas de cara son muchísimo más complicadas. La piel me la noto súper, hiper, mega suave. Muy, muy fresquita. Puntos en cuent... ¿Puntos? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Puntos en cuentos! ¿En serio? ¿En serio? Gracias.